¿Sabías que existe una película mitad live action y mitad animación de Warner Bros. que probablemente tus ojitos nunca van a ver? Bueno, varia. La caricatura del Correcaminos fue muy famosa en los 1900s, entre los 50s y los 90s. Era parte de las animaciones de Looney Tunes en la era dorada de Warner. Trataba de un coyote que siempre estaba intentando atrapar al Correcaminos y nunca lo lograba porque utilizaba accesorios de la marca ACME, los cuales siempre terminaban por fallarle y perdía el rastro del Correcaminos. Es entonces que en 2023 Warner anuncia que estrenará la película del Coyote contra ACME. Lo cual se recibió de la mejor manera, siendo muy esperada por el público. La trama principal de la película era que el Coyote interpondría una demanda en contra de la marca, porque todos sus productos fallaban sin excepciones. Contrataría a un abogado al cual se enfrentaría a la marca quienes tendrían como representante legal a John Cena. Y bueno, varias otras joyitas de reparto. Esta película se anunció como próxima a estrenar ya que las reacciones de las pocas personas que la vieron en el preestreno había sido positiva.